Música Aquí les traigo el corrido de la hacienda de la joya Música Voy a cantar la tragedia de los hermanos de Doña Música Andando los dos tomando, Efraín le dice a Vicente Música Vicente le contestó a Cristina no la nombre Música Que por algo que se quiere siempre se matan los hombres Música Pero entre un vuelvo insistirle No quería que te enteraras Música Porque Cristina fue mía Y antes de que se casara Música Vicente sacó su escuadra Diciendo aquí está tu amada Música Acribillándolo a tiros Allá por la madrugada Música Cuando Efraín cayó en el suelo También le disparó a tiempo Música Muriendo ahí por Cristina Dos hermanos al momento Música Vuelen sin son de norteños Y llévense este corrido Música Se mataron dos hermanos Acribillándose a tiros Música 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 Música